El primer fin de semana de 2018 ha dejado en Extremadura bajas temperaturas y precipitaciones en forma de nieve. A estas horas, el puerto de Honduras continúa cerrado al tráfico. José Luis, circular por esta carretera es imposible. Sí, no, ahora en estos días de frío y con la nevada que ha caído, pues no, es imposible. Con la nevada que está el hielo, el frío, pues ya impide arrogar hasta aquí, hasta este punto y poco más. Bueno, así te has aventurado. ¿Cómo va la furgoneta? Bueno, es un vehículo que tiene bastante peso, las ruedas son nuevas y, bueno, que no tenga cadenas hasta aquí, que hay rodadas, nos permite llamar arriba, ¿no? De hecho, además, el puerto pone que está cerrado, ¿no? Con lo cual solo nos va a permitir llegar a este punto. Bueno, ¿dónde vais con esta nevada? A la finca. A la finca, vi a los animales. A atender al ganado, ¿verdad? Sí. No sé si los habéis visto ya a lo largo del día, ¿cómo están? Muy llevados, muy llevados, muy llenos de agua y malamente, porque ahora no podemos sacarlos a comer al campo. Sí. ¿Y qué labor vais a hacer con ellos hoy? Pues echarlo de comepaja, echarlo de comepienso y ordeñarla. Y ordeñarla a la tarde, lo que tenga. Antonio, hace frío, pero bueno, aquí al sol está mejor, ¿eh? Está bien, aquí. Hacía falta, ¿verdad, Antonio? De aquí en el vas, ¿no? Que nevada. Sí, porque al nevar ahora, el agua va filtrando, la nieve se va a deshacer, porque esto hoy se deshace todo, casi todo, ¿no? Pero luego, si mañana pone agua, se deshace más todavía la nieve, se filtra más y cogen más, en los manantiales cogen antes agua y cosas de esas. Yo casi no me enteré. Vi que estaba nevando y eso, pero no me acosté y no. Yo le digo, bueno... ¿Tiene donde mejor se está, verdad, cuando nieva? Teniendo buena calefacción en casa. Aquí está la calefacción queceleña y ya duermo muy tranquilamente. La nieve ha cubierto los tejados y las calles del VAS, una de las localidades donde el temporal se ha dejado notar más. Aunque no ha habido graves incidencias, la policía local ha recomendado a los transeúntes no alejarse demasiado del casco urbano. Longinos, ¿alguna incidencia en el pueblo? Pues sí, estamos teniendo bastante con la nevada que se dio antes de ayer y la que se ha dado esta noche. Concretamente tenemos el puerto de Honduras cerrado, que comunica el VAS con el Valle del Jerte. El puerto de la Garganta, que comunica las poblaciones del VAS con la Garganta. Eso es lo más principal, ¿no? Y luego, aparte de eso, tenemos varios caminos rurales que acceden a zonas rústicas también cerrados, pues por placas de hielo. Y algunas calles también hemos tenido que esta mañana, pues, esparcer sal porque había algunas calles también peligrosas. Cuando cae una nevada de estas carcísticas, ¿cómo se vive aquí en el pueblo? Pues de maravilla. Ayer cuando estaba nevando, nosotros, las del kilómetro que tenemos, fuimos a la nieve y hicimos un montón de fotos. O sea que, nada, enseguida nos llamamos a las ocho y media que íbamos al monte. Porque es que, y ahora hemos subido, pues, a ver, esta imagen de aquí para grabarlo y para hacer fotos. Las calles están limpias y bien. Lo que pasa es que esta mañana sí hemos hecho caso a un aviso de la policía local que no subiéramos al monte ni, bueno, a un sitio determinado donde se va a caminar. Y entonces, bueno, pues nos hemos ido a caminar y ya está. Buenos días. Hola, buenos días. Buenas fotos pueden salir hoy, ¿eh? Eh, sí, la verdad es que sí, con el paisaje que tenemos, la verdad es que muy buenas fotos salen. Las primeras ganas nevadas del año, por decirlo así, aquí en Herbás. Pues sí, de hace años, pues yo diría. ¿Sí? La verdad es que sí, hace años que no vemos la sierra tan blanquita como ahora. Con el paisaje que hay, he disfrutado un poquillo con las berras y ya está. Bueno, ¿te dónde vienes? De Ornachos. De Ornachos. ¿Y cómo está la situación por ahí? ¿Ha nevado? No, no ha nevado. Hace frío, pero no ha nevado. ¿Y qué te parece el programa que vemos aquí en Herbás? Aquí en Herbás está todo muy bonito. Sí. ¿Has tenido problemas para llegar aquí con el coche? No, ninguno. Solamente en Béjar, al salir, he tenido que quitar la nieve del coche, no me abrían las puertas, pero bien. Bueno, Diego, veo que el coche ha amanecido totalmente nevado, ¿no? Un poquito, sí, la verdad que ha caído bien. ¿Aquí lo tienes en marcha para que se caliente? Sí, claro. Y bueno, la calificación va a tu pie, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. ¿Es indispensable coger el coche hoy? No, tampoco es indispensable, pero hay veces que hace falta y bueno. ¿Y dónde vas, si no es indiscreción? Voy a hacer unos recaídos. Un nuevo frente pasará por Extremadura esta noche y se prevé que vuelva a dejar precipitaciones en forma de nieve en toda la parte norte y en otros puntos de la región.